Sin importar adulto, mayor, persona con discapacidad, madre trabajadora, a qué horas esté viendo este video, véalo hasta el final. De verdad, es de los más importantes que va a encontrar en todo internet porque tiene que ver mucho con el próximo pago de su pensión que ya es el próximo mes de noviembre de este 2024. Ve atentamente ese calendario que tiene en pantalla. Yo sé que usted me va a decir, bit colosal, pero yo ya vi un calendario de depósitos. ¿Para qué voy a ver este? Bueno, porque este es el bueno. Porque el otro calendario que usted ya vio en otros videos, que es el que anda rondando por internet, ese calendario fue elaborado de una mala manera. Para elaborar este calendario que tiene en pantalla, se tomó en consideración todos los puntos que se deben de tomar y que son los que toma la Secretaría del Bienestar para darle a conocer a usted su fecha de pago. Primer punto. Se tomó en consideración que se arrancan con los depósitos la primera semana del mes en el cual toca pagar pensión. Como segundo punto, se tomó en cuenta los días festivos. Por ejemplo, en noviembre, tenemos que el 18 de noviembre de este 2024 se celebra en México el inicio de la Revolución Mexicana. Es un día festivo, oficial y de descanso. Por lo tanto, ese día no se puede tomar a consideración para que se hagan depósitos. Por ello, se recorren las fechas, lo cual cambia el día en que les toca el depósito a ciertas letras. Por ello, ponga mucha atención, vea muy bien este calendario, porque créame, es el más confiable que va a encontrar hasta el momento. Juzgue usted mismo y acompáñeme hasta el final. Pero antes de brindarle el bien en el cual usted va a cobrar, le invito, por favor, a que me ayude con su manita arriba. Recuerde, aquí, en la parte de abajo, por aquí, hay una manita arriba y dice me gusta. Yo le invito, por favor, que le dé a esa manita arriba para que le llevemos esta información a más personas. Porque, ¿qué cree? Estamos perdiendo contra canales que hacen videos, por ejemplo, diciendo que el pago de noviembre se va a adelantar para ahora en octubre. Lo cual es totalmente falso. ¿Y qué cree? Contra esas mentiras estamos perdiendo. Por ello, le invito, ayude con su manita arriba. Somos más los que realmente saben la verdad. Bien, iniciamos. El calendario queda de la siguiente manera. Tomando en cuenta todos los puntos que ya le dije. El día lunes 4 de noviembre, le van a estar depositando a todos los beneficiarios, tanto de la pensión 65 y más, persona con discapacidad y madre trabajadora, que la primera letra de su primer apellido sea con la letra A. El lunes 4 de noviembre. Ahí se arranca con el operativo de pago. El martes 5 de noviembre, a beneficiarios que la primera letra de su primer apellido sea con la letra B. Miércoles 6 de noviembre, jueves 7 de noviembre, a los beneficiarios que la primera letra de su primer apellido sea con la letra C. Viernes 8 de noviembre, a los beneficiarios que la primera letra de su primer apellido sea con la letra D. E. F. Sábado 9 de noviembre, lunes 11 de noviembre, a los beneficiarios que la primera letra de su primer apellido sea con la letra G. Martes 12 de noviembre, a los beneficiarios que la primera letra de su primer apellido sea con la letra H. I. J. K. El martes 12 de noviembre. El miércoles 13 de noviembre, a los beneficiarios que la primera letra de su primer apellido sea con la letra L. J. 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 J ¡Suscríbete al canal! Bien, así estarían quedando las fechas más cercanas para el depósito de su pensión en noviembre, donde usted va a cobrar el último bimestre de este 2024, noviembre-diciembre. Una enorme advertencia. No ande cayendo en engaños que, por ejemplo, videos que le digan que en noviembre le van a adelantar un pago del 2025. Eso es total y absolutamente falso. Así como también le invito a que no caigan mentiras como que el depósito de noviembre se adelanta para ahora en octubre. Eso también es una total y absoluta mentira. Bien, así como también recuerden que es muy importante que tenga presente que en el calendario se pagan dos días la misma letra, debido a que con esa letra hay una gran cantidad de beneficiarios. Por ello se le da dos días. En esta ocasión sería la letra C, la letra G, la letra M. Si usted tiene como primer apellido la letra C, la letra G o la letra M, contará con dos días para que le hagan el depósito de su pensión. Bien, por ello se lo dejo aquí en sus manos la mejor información que va a poder encontrar en todo internet y lo dejo para que usted me ayude con su manita arriba comentando y por supuesto compartiendo. ¿Para qué? Para que más personas sepan realmente cómo van a ser los operativos de pago. Ya el último del 2024. Próximamente le vamos a estar dando a conocer cómo será el próximo operativo de pago, pero para el 2025. Te adelanto que este está programado para enero, el primer mes del 2025. Por ello, para que no se pierda toda esta información, le invito a que se suscriba aquí al canal, aquí abajito, donde dice suscribirse, suscríbase y asegúrese de darle a la campanita y dar en la opción donde dice todas, para que toda esta información le llegue a usted total y absolutamente gratis. Le mando un cordial saludo. Lo veo en un próximo video y recuerde, este humilde servidor se llama Bit Colosal y así será hoy, mañana y siempre. Me despido. Un fuerte abrazo a la distancia. ¡Nos vemos! ¡Chaito! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!